Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida. El padre de mis hijos piensa que con las migajas que él nos da, yo puedo cubrir las necesidades de mis hijas. Estoy cansado de que mi exmujer me siga exigiendo dinero para nuestras hijas. Su esposa se mete todo el tiempo con nosotros. Él tiene que pagar el sufrimiento de sus hijas. Ellas están mal emocionalmente. No entiende que tenemos una nueva relación. Háganle como la haga, yo no le voy a dar más dinero. Él nunca les dio amor y les dio lo que necesitaba. Ella también trabaja. Ella también, que se haga cargo de las niñas. Son las cosas de la vida. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Bueno, mire, esta denuncia del programa que vamos a ver a continuación llegó a través de nuestro correo de Cosas de la Vida el pasado 13 de agosto. Y en él, Araceli denuncia o expresa su inconformidad y pide ayuda a este programa porque dice que es una mujer dolida que, aun cuando ya no vivía con su marido, con el cual estuvo casada, pues, por más de todavía continúa casada hace más de 20 años, este fue capaz de embarazar a otra. Araceli no comprende cómo su suegra puede solapar las infidelidades de su hijo sin importarle dejar a sus hijas en un solo peso, porque obviamente la señora ahora presume que su hijo es feliz cuando todavía ni se divorcia y vive ahora con una mujer que a su vez está casada y hasta tienen un bebé de siete meses. Mi suegra solapa la infidelidad de mi marido. Ese es el tema que veremos hoy. Chimino, córrela y que pase Araceli. La madre de él, en vez de habernos apoyado en tantos sufrimientos que él nos hizo, ahora al vernos en la calle se burla de nosotras. Yo soy feliz al ver a mi hijo feliz. Si su familia no lo valoró, pues ahora que se frieguen. Siempre le dije a mi hija que a ese hombre no le convenía. Yo no sé por qué me exige dinero si sabe que soy un pobretón. No sé por qué es un conformista. Mi expareja me molesta. No nos hemos divorciado. Ella ya está viviendo con otra persona. La mamá de mi nueva pareja me acepta y me quiere. Que se queden como están. Y yo creo que eso es en realidad lo que le da coraje a su mujer. Él tiene que pagar el daño que les ha hecho. No me lo sigan molestando. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Con aquí. ¿Estás enamorada todavía de tu esposo? No. La verdad. Estoy ofendida. ¿Y por qué las lágrimas? Ofendida. ¿Por qué ofendida? Por la actitud de mi suegra. Ya que cuando yo pensé que ella me iba a apoyar en la infidelidad de mi marido, ya que no tengo el apoyo de mis padres. Mis padres nunca lo quisieron. Tú viviste, bueno, la última temporada que ustedes vivieron juntos, siguen casados, por supuesto, vivieron con tus papás, a pesar de que tus papás no lo quieren. Pero alguna temporada también viviste con tu suegra. ¿Te llevabas bien con ella? No. ¿No te llevabas bien con ella? ¿Nunca te quiso? Mi suegra al principio, cuando yo me llegué a su casa, porque yo me fui de mi casa, mis padres no lo querían. ¿Pero no te habías embarazado todavía? No. O sea, ¿te fuiste porque tus papás no lo querían? No lo querían. ¿Y te fuiste a la casa de tu suegra? ¿Y después se casaron? Después nos casamos cuando cumplí la mayoría de edad, porque yo tenía 17 años. Y eso es lo que a mí me hace, me causa mucho dolor que ahora Leonardo y mi suegra me hagan esto, me humillan. ¿Cómo te humilla? En la calle nos encuentran, tanto mi suegra como esta persona con la que vive ahora. Ivonne se llama, ¿sabes cómo se llama o no? Sí. Se llama Ivonne. Y está casada. Incluso ella está casada y tiene un hijo. Tiene una niña de siete meses. Y tiene una niña de siete meses con Leonardo. Con Leonardo y además tiene un hijo, producto de su matrimonio con ese señor Israel, quien estuvo preso, porque ella le denunció golpes, maltrato, violencia doméstica, en contra de ella y en contra del niño. Y además el niño tiene serios problemas, que yo no sé si lograste hablar con él, Juan Carlos. Muy interesante lo que tenemos que preguntarte, porque de pronto esos pleitos que tenemos con nuestra pareja son en presencia de los hijos, ¿no? Este niño, desde antes de los cinco años que vivió junto con su papá y su mamá, vio y sufrió golpes. Vio como golpeaban a su madre y además su padre lo golpeaba a él y gritaba constantemente que el niño no le interesaba. Entonces, no, el niño ha tenido intentos de suicidio varios. Pero porque eso no se pone a pensar ella. Mis hijas también están muy mal psicológicamente. A ver, allá voy contigo. Resulta, Araceli, que tú también has vivido violencia doméstica. Sí. ¿Por qué no has denunciado, mi vida? ¿Por qué nunca denunciaste? Rocío, yo lo amaba. ¿Lo amabas o lo amas? Lo amaba, porque no le guardo odio a pensar, porque es el padre de mis hijas. Pero ya no sientes nada por él. ¿O tú creíste que después de que se había ido de tu casa hace dos años, él iba a regresar con ustedes? ¿Creíste eso? Pero aún así yo tengo que decirte que cuando uno ama no tiene que estar aguantando faltas de respeto. Sé que ustedes están viviendo una situación bastante incómoda de golpes, groserías, en frente de tus hijas. ¿Tus hijas sé que también violentaban a su papá? ¿Le decían palabras bien feas? No, Rocío. ¿Y tu familia también o no? No, Rocío, no fue así. ¿Cuándo es que tu asunto hermano lo agarró a golpes? Pero esa ocasión fue porque... Llegó borracho. Llegó borracho y... ¿Agresivo? Sí, yo estaba durmiendo. Me quedé dormida en el sillón. Cuando yo sentí, ya tenía sus manos en mi cuerpo. ¿De Leonardo, tu marido? ¿Cómo te intentó asfixiar? ¿Y eso por qué? Como pude y grité, no sé, él llegó muy agresivo. Llegó en mi auxilio, mi hermano. Sin darme cuenta, mis hijas presenciaron todo esto porque yo gritaba. O sea, salió tu hermano y salieron tus hijas. Sí, porque yo empecé a gritar como pude. Llegó mi hermano y... Y sí se golpearon. Fue cuando se agarraron a golpes. Mira, tengo también la versión de él, de Leonardo. ¿Por qué no la corres, Erika? Bueno, es el de Fernando primero. Hace tiempo, este, golpeé a mi cuñado, ¿no? Porque, pues, la verdad, no me gustó como, este... Cuando trató a mi hermana, yo lo vi, este... Lo vi espateándola y golpeándola. Ese tipo, no, este, no valía la pena, ¿no? Porque era un cobarde, ¿no? Y un flojo. Ahora, Erika, ponme el de Leonardo, por favor, para que esté enterada de lo que dice. Estoy cansado de que mi exmujer me siga exigiendo dinero para nuestras hijas. Yo tengo una relación con otra persona en la cual yo tengo otros gastos que cumplir. Que se haga cargo de las niñas. Erika a mí siempre me catalogó de un bueno para nada, de un vividor, de un baquetón. Y haga como le haga, yo no estoy dispuesto a darle más dinero. Que pase, Leonardo, ¿no? ¿Cómo estás, Leonardo? Pues mal, no sé. Bienvenido. ¿Dónde te quieres sentar? Adelante. Y buenas tardes a la señora con la que compartiste. ¿Cuántos años han estado casados ustedes? Casi durante, pues... Casi nada, porque siguen casados. Sí, íbamos a cumplir 20 años. Hace 10, entonces, hasta hace 12 años, ustedes vivieron juntos. Sí, hace dos años. ¿Y no te merece ningún respeto, así ni buenas tardes? ¿Cómo estás? No, pues sí, pero, este... Francamente, todo esto me indigna, Rosy. Sí, a mí me indigna más algo que... Te voy a decir algo, mira. Cuando una relación no funciona, tristemente tiene que terminar, ¿cierto? Pero cuando uno se comprometió y firmó un acta de matrimonio, te tienes que divorciar, para entonces tener o iniciar una nueva vida, ¿correcto? Sí. ¿Por qué le dices ex-mujer en tu testimonio cuando ni siquiera te has divorciado de ella? Pues, ¿cómo se le puede llamar, Rocío? Mi esposa, la madre de mis hijos. La madre de mis hijos. Si de alguna manera nunca tuvimos una relación buena, ya que sus padres siempre se pusieron desde que fuimos novios. O sea, ¿estuvieron o estuviste 18 años sufriendo? Pues, no sufriendo, sino simplemente no nos comprendíamos porque sus padres se metían mucho en nuestra vida. Muchas de las veces yo quería hacer las cosas bien, pero ellas siempre se antepusieron diciéndome que yo era un bueno para nada. Como, por ejemplo, ¿qué cosas quisiste hacer? Salí adelante con ella porque yo verdaderamente quería hacer una familia junto con ella, ¿no? La hiciste, tienes tres hijas. Sí, pero de alguna manera también las niñas el día de hoy me las han volteado. Me encuentran, no me respetan. Rocío, él dice que sus hijos para él son los que tiene con Ivonne. Mira, de alguna manera... Que ellos sí se merecen el respeto, que nosotras no. A ver, Araceli, como siempre con las historias que presentamos aquí, hay mucho, tanto que aprender, tanto que aprender sobre cómo hacer bien las cosas o no hacer lo que las personas están presentando en este foro para no sufrir las consecuencias que ahora ellos están sufriendo. Fíjense cómo inicia todo. Efectivamente se trataba de una relación donde los dos estaban enamorados. La familia de Araceli nunca estuvo de acuerdo con la relación, sin embargo, bueno, de alguna forma la mamá de Leonardo los apoyó, ¿correcto? Sí. Después de que se casaron, porque las cosas las hicieron más o menos bien, no las hicieron bien porque tú te saliste como antes de tiempo de tu casa, como menor de edad, pero bueno, después se casaron, ella se embarazó, nació la mayor de las nenas, que es Raquel, que hoy tiene 18 años, y a Raquel la registran tus papás como hija propia, Araceli, pero desde ahí empieza mal todo, ¿por qué? ¿Y por qué no le dieron su lugar a tu marido? De alguna manera, Rocío, yo quería hacer bien las cosas. Por eso, pero ¿por qué se vio esa situación? Porque yo no tenía, en esos tiempos yo no tenía trabajo. Por favor. ¿Qué? Yo no tenía ni qué comer. Pero tu marido estaba ahí y tú estabas casada con él. Y yo decía que él no tenía dinero, que él no encontraba trabajo. Mis padres siempre se dieron cuenta de todo esto. No encontraba trabajo, Rocío, porque yo no tuve estudio. ¿Y por qué te embarazaste? Pues ahora sé que fue sin querer. Y por mi madurez. Mira, Rocío. Para mí él nunca... Cantito, Leonardo, por favor. Él nunca se me hizo un mal hombre. Yo lo veía con buenos sentimientos, pero influye mucho su mamá. Él se deja manipular mucho por él, por ella. Su mamá nunca estuvo con ellos, Rocío. A ver, Araceli, yo creo que ambos se dejan manipular por sus padres. Yo siempre le dije a mi hija que a ese hombre no le convenía porque es un bueno para nada. Ahora está pagando las consecuencias y la dejó por otra. Mi suegra, Solapa, la infidelidad de mi marido es el tema que estamos viendo hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, yo no digo que las cosas entre pareja tengan que seguir con la violencia y mal siempre. Yo creo que las cosas hay que cortarlas de tajo. Y por supuesto que se vale rehacer nuestra vida. Finalmente somos seres humanos y todos merecemos la oportunidad de ser felices. Pero se tienen que hacer bien las cosas, Leonardo. No se han divorciado. Mira, Rocío, yo de alguna manera siempre estuve en la mayor disposición de apoyar a mis hijos, a mis hijas. Pero ellos siempre sus padres me las volteaban, me decían que era un mal padre, que no se parecieran a mí. Se avergonzaban de su padre. ¿Por qué? Porque decían que yo era un bueno para nada. ¿Eras bueno para nada? Yo no me creía así, desafortunadamente a mí la vida no me dio, pues, donde me tocó vivir, pues, tener este, se puede decir que economía o medios para yo tener un buen estudio. Pero trabajabas. Pero trabajaba de alguna manera en un mototaxi. ¿Tú crees que trabajar era, Rocío, que se fuera a meter todo el día en su casa? Y llegaba en la tarde y decía que no tenía dinero porque no la había ido bien. Mira, sí me iba a la casa, Rocío. ¿Y a qué le descomponían la moto? A la casa de mi madre. Yo iba porque iba a comer. Iba a comer porque sus padres siempre me cantaban lo que me daban. Siempre me decían que era un bueno para nada. Déjalo hablar, por favor, Araceli. Era un bueno para nada. Yo... ¿De qué hora a qué hora trabajabas, Leonardo? Yo trabajaba de las seis de la mañana hasta las siete de la noche en el mototaxi. ¿Y ibas a comer a la casa de tu mamá? De mi mamá, porque siempre sus padres de ella siempre me malmiraban, siempre me decían que por ello yo comía. Yo me harté de eso, Rocío. Rocío. Yo me harté de eso porque yo dije, pues, ¿con quién me arrimo, no? De alguna manera yo caí en el alcohol y... ¿Sabes por qué le decían eso a mis padres? Porque cuando yo le pedía para leche, él decía que de dónde quería que yo salgara. Sí, Rocío, yo estoy de acuerdo que ella me pedía, me exigía, porque yo tenía la obligación de dárselo. A ver, Araceli, ¿tú trabajas? No, porque ¿sabes qué me decía? Cuando yo hablaba con él y le decía, vámonos de aquí, porque a mí tampoco me pareció como mis padres me querían. Pero siempre les hizo caso, Rocío. Yo le dije... Siempre les hizo caso. Su mamá siempre, ella siempre vio más como familia a sus padres, sus hermanos, que a mí con mis hijas. Oye, ¿es verdad que tus hijas te ofendían a ti? Me ofendían. De alguna manera siempre me veían y como que se apenaban. Hasta los vecinos se metían en mi vida, Rocío. ¿Cómo? ¿Te faltaban el respeto? Los vecinos pasaban y decían, mira, ahí va el esposo de Araceli, el bueno, para nada, el mantenido. Déjame ver qué es lo que dice Raquel, tu hija, que por cierto está aquí, pero necesito saber su testimonio, por favor. Mi padre nunca fue modelo para nosotros. Él siempre se conformó en lo que él tenía. Ahora que se separó de mi madre y se fue con otra mujer, donde él sí cumple con las responsabilidades que nunca pudo con nosotros, el apoyo que nos da no nos sirve para nada. Nunca nos demostró amor, cariño, respeto, o al menos económico, ahora que nos apoye. No sé por qué es un conformista. ¿Qué pasa, Raquel, por favor? 18 años. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Dónde te quieres sentar? Adelante. ¿Trabajas? Pues no puedo, recién. ¿No puedes? ¿Por qué? Estudio. ¿Estudias? ¿Qué estudias? La prepa. ¿Y no te da tiempo de trabajar? Lo que pasa es que cuando mi mamá luego se va a trabajar, yo la apoyo a cuidar a mis hermanitos. A la de 14 y a la de 9. ¿Y tus abuelos? Hay veces que nos apoyan, Rocío. Mi padre nunca nos ha dado un buen ejemplo, nunca nos ha apoyado, Rocío. ¿Tú has respetado a tu padre, Raquel? Sé bien sincera. Rocío, ¿cómo quieres que le dé respeto a alguien que no me ha dado respeto? A ver, mi vida. Como hijos, a lo mejor me voy a pasar con lo que voy a decir, pero es lo que siento. Y yo es, así me moví en la vida y me sigo moviendo, ¿eh? Como hijos tenemos la obligación de respetar a nuestros padres. Además de que porque son nuestros progenitores, señora o señorita, porque se lo merecen. Es el escalafón de la vida, es lo más básico. ¿Cómo, caramba, vamos a faltar el respeto a la persona que nos dio la vida? A ver, a ver, Rocío, si él me hubiera dado el ejemplo, yo vi cuando quiso acercar a mi mamá, Rocío. ¿Crees que eso no me duele? ¿Cómo la ofendía? Hay veces que llegaba del trabajo, lo quería abrazar y me hacía a un lado, Rocío. ¿Quién? Mi papá me empujaba, me dejaba abrazar. ¿Por qué, Leonardo? No es eso, Rocío, mira, siempre... ¿Sí lo hacía o no lo hacía? Sí lo hacía. Ay, pues mal. Sí lo hacía porque nada más cuando ellos querían... Si yo no soy un animalito, Rocío, para que cuando quieran me acaricen... Ay, ellos sí. Mira, Rocío. Leonardo, a ver, por favor. Sé que soy mal. Por favor. Yo, de verdad, hagan lo que hagan los padres, uno no es quien para juzgarlos, pero tampoco es que uno como hijo se va a dejar patear y menospreciar y maldecir y que le avienten malayas toda la vida. No es así la cosa. Rocío, siempre yo llegaba a visitar a ellos. Yo llegaba y siempre me los negaban. Y cada vez que me veían, haz de cuenta que no veían a nadie. Pero si cuando vivió con ellos, 18 años, señor. Nunca nos demostró amor, Rocío. A veces en las escuelas nos pedían tenis, nos pedían ropa y nunca nos lo podía dar material. Siempre llegaba sin maqueta, Rocío. ¿Por qué? Porque le pedía ni un beso partido a la mitad. Ay, Raquel, mira. ¿Tienes novio? Sí. ¿Te piensas casar pronto? No, Rocío. Yo espero que nada más no tomen la tablita de salvación esa de que, pues igual y me voy con él, aunque no esté enamorada, no se haría. Por favor, señores. Araceli. Yo te voy a decir algo bien fuerte y te lo tengo que decir porque así lo siento. Y a partir de ahí, yo quiero darle las herramientas necesarias a mis especialistas en este caso, sobre todo a Juan Carlos, para apoyarte. Te veo enamorada, no dolida. Te veo enamorada, te siento enamorada. ¿Lo estás? Gracias por reconocerlo, mi vida. Desde ahí empezamos a trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque el hombre del que estás enamorada, que aún es tu esposo, desafortunadamente no siente lo mismo por ti. Tiene una nueva pareja, tiene una nueva vida, mal hecho lo que hizo. Por favor, ahí voy con usted. Pero tienes que dejarlo ir, tienes que dejarlo ser. Y tú, Leonardo, por tu parte, ¿por qué caramba no te has divorciado? Mira, de alguna manera yo siempre me he tratado de arrimarme hacia ellos, pero siempre que voy, siempre me cierran la puerta o me dicen que no están. ¿Tú estás enamorado de Ivonne? Sí. ¿Enamorado? Sí. ¿Ya no estás enamorado de tu esposa, de Araceli? No, ya no. Y entonces por eso decidiste que no se iban a divorciar y que ibas a hacer tu vida con Ivonne, que a su vez es casada, que tiene un niño y tener otro hijo con ella, y que entonces, ¿le sigues pasando dinero a tus hijas o no? Sí, pero ella me exige más. Yo tengo otra relación en la cual tengo que cumplir también. No sé cuánto gana el señor, pero yo creo que todos estos problemas, ¿sabes cómo se resolverían? Yendo ante el juez, solicitando el divorcio, y que el juez, con toda la autoridad que le compete y que lo que tiene, él determine una pensión alimenticia en base al sueldo que tenga Leonardo. No se le puede exigir tampoco más a la gente. Mi suegra Zolapa, la infidelidad de mi marido es el tema hoy en Cosas de la Vida. Qué complicado. Qué complicado porque la verdad me da tristeza lo que les está pasando a ustedes. Araceli, de todo corazón te lo digo, tanto a ti como a Raquel. Yo siento que como que les cayó el 20 demasiado tarde, Raquel. Como que ya se dieron cuenta. Tú amas a tu papá, ¿cierto? Y yo creo que tristemente están reconociendo que sí le cargaron la mano o no. No, Rocío, a mí no se me hace así. ¿No? ¿En cuestión de maltrato no? No. ¿Porque él no recibió maltrato? Él no recibió maltrato de mis padres. Al contrario, ellos siempre lo llamaban. Vente, vamos a comer. Mira, esto se va a solucionar. Él dice que no. Él dice que le cantaban hasta lo que se comía. Me cantaban lo que comía a Rocío y todo lo que hacía, siempre se andaban fijando los señores. Cuando mi familia es ella y mis hijas, ellos no tenían por qué meterse. Mira, Rocío, mis padres. Pero ella siempre les daba la razón a ellos. Papá, pero si no llevaban nada para comer, ¿cómo querías que no te apoyaran? Yo me encontraba entre las paredes de la pared. Yo me sentía para que le siguieras adelante y no te estancaras como siempre. Y mi familia, que mi familia es mi exesposa y mis hijas. ¿Es tu esposa? Bueno, estamos casados. Pues las cosas como son. Mira, Ricardo. Las cosas pasaron así que el parto de Raquel, él no lo quiso pagar. ¿Y entonces para qué tuviste otra hija y otra hija? Porque yo lo amaba, Rocío, por amor. Yo, Rocío, me hacía cargo, pero sus hermanos, sus padres, cuando ella estuvo embarazada de Raquel, siempre me corrieron. Me dijeron, tú eres un bueno para nada. ¿A qué vienes a buscar? ¿Pero tú seguías ahí? Yo iba porque ella estaba embarazada de mi hija Raquel. ¿Y por qué se volvió a embarazar? ¿Por qué se volvieron a embarazar? ¿Por qué tuvieron otra hija, Leonardo, si las cosas estaban mal? Mira, yo pensaba que iba a cambiar, que ya no le iba a hacer tanto caso a sus padres, que íbamos a vivir bien. ¿Cómo? Si vivían con ellos. ¿Por qué no aceptó cuando yo le dije que nos fuéramos a rentar? Que nos fuéramos a otro lado. Yo puse de mi parte a irme con mi suegra. Vamos a hacer una cosa, se lo voy a preguntar. Para mí lo pasado ya debe de quedarse ahí, pero yo creo que es importante para ti. Yo sí te lo voy a preguntar, Leonardo. A ver, contéstaselo. ¿Por qué no cuando ella te propuso irse de la casa de sus papás? ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicimos porque ella de repente me decía que sí y cambiaba por terminada de parecer. Ya tiene una respuesta. Sí, en nuestra propia casa. ¿No se pusieron de acuerdo? Siempre había conflictos con lo mismo. No, Rocío, pero luego que tan solo cuando ella vivía con su abuelita la maldad va a rentar. ¿Para qué quieres que te lleve? ¿Para que te mueras de hambre? ¿Cómo le iba a dejar, Rocío? Raquel, te pregunto a ti que tienes novio. ¿Tu novio te golpea? No. ¿Si alguien te maltratara, tú estarías con él? No. ¿Por qué lo hizo Araceli? A veces mi propia hija me decía que era un muerto de hambre, Rocío. Lo eres, papá, porque nunca me hizo lo suficiente. Oye, Raquel, 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 no en mi presencia, no en este foro, no te lo voy a permitir, señora. Mira, Rocío. No te lo voy a permitir. Es el señor que te merece todo el respeto del mundo. Yo he hablado con ella sobre la actitud. Yo he hablado con ella sobre la actitud. Yo he hablado con ella sobre la actitud. Y a Rocío ya siempre ha habido más a sus papás de ellas que como padres que yo, como su padre. A ver, Raquel, va a doler, pero es lo que siento nuevamente. Pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero ¿quién no necesita amor? ¿Quién no necesita cuidado? Por favor, si el señor es tu papá, encontró una señora que también está casada y que también está mal lo que hicieron, ¿no? No lo justifico, pero se aman. Pero ¿por qué no se los dio a ellos? Rocío, porque tampoco se lo dieron a él. Pero mira, Rocío, cuando ellas se acercaban, él siempre las rechazaba. Decía, órale, vete con tu abuelo. Él sí te da todo, yo no te lo puedo dar. ¿Por qué, Rocío? Muchas de las veces yo lo hacía. ¿Tú crees que eso está bien, Rocío? Creo que no están entendiendo lo que les he tratado de decir y lo que les he... He explicado varios puntos para que lo tomen. Señores, empezaron las cosas mal. Empezaron permitiendo que estuvieran todo el tiempo agrediendo al señor de la casa. Rocío, él también me ha... A mí me ofendió de muchas maneras, tanto psicológicas como físicas, Rocío. ¿Te ofendió? Mi papá le pegaba a mi mamá para que yo no le dijera nada a mis abuelos. Me golpeaban a mí también y me amenazaba que si les decía algo, nos iba a pegar. Entonces, señores, lo mejor que pudo haber sucedido es efectivamente que él se hubiera ido. Yo se lo dije. Rocío, yo venía estresado de la calle, de trabajar. Pero eso no te justifica para que las golpees. No te justifica. Pero muchas de las veces, en vez de llegar y que me recibieran bien... Si siguen hablando los dos al mismo tiempo, yo no. De verdad que no. Mira, Rocío, yo te voy a explicar. Yo le dije a él, Leonardo, vamos a separarnos. ¿Sabes qué me dijo, Rocío? ¿Para qué quieres que me separe? No voy a encontrar otra p*** que me aguante. ¿Es verdad, Leonardo? Yo siento que ahorita... Es verdad, Leonardo, por favor, ¿es verdad? Rocío, mira. ¿Es verdad, sí o no? Es mentira, Rocío. Ella lo que dice que yo le decía... A ver, Leonardo, a lo mejor estabas demasiado con la botellita encima... Rocío. A ver, mira, mira, Araceli. Yo lo escuché. Araceli. Le voy a crear a Araceli. Vamos a ponernos... Ok, a ver, te creo. En ese momento yo digo, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna necesidad de que me estén faltando el respeto. Tengo tres hijas, el apoyo de mis padres. Yo amo a este hombre, es el padre de mis hijas, pero por mi bien, con permiso, ni le tengo que pedir permiso. Voy y levanto una demanda de divorcio, me divorcio del señor y sigo mi vida adelante, señora. Y si el señor me quiere, que me busque y que haga lo posible, lo imposible por tenerme. Porque yo ya no quería que mis padres me dieran mal. En una ocasión, Rocío... En una ocasión... En una ocasión yo entré... Llegaron sus padres de una fiesta y nos encontraron juntos. Según ellos dicen que yo andaba jaloneando, su papá me intentó pegar. O sea, yo... A mí me importaba un comino llegar y enfrentarme. Pero yo siempre le daba al lado a sus padres. Siempre. Ya no hablamos de lo que pasó. Hablemos de lo que tiene que pasar y de lo que se tiene que arreglar. Y para eso necesito que pase Ivonne. Ivonne es la pareja de... Leonardo. Adelante. Mi novio y yo tenemos una relación muy bonita. Nos llevamos muy bien. El problema es que su esposa se mete todo el tiempo con nosotros. Le pide dinero. No entiende que él ya tiene un bebé. No sé qué hacer. Por otro lado, mi expareja me molesta, me hostiga, se mete conmigo. No entiendo qué quiere. Si nos pegaba, me maltrataba. No sé ahora qué es lo que busca. Bueno, Ivonne. Bienvenida a Cosas de la Vida. Desde el principio que vi el testimonio, especialmente tuyo, me gustó. Me gustó verte feliz. Gracias. Me gusta ver a las personas enamoradas y felices. Pero no me gusta que esa felicidad sea... ¿Qué dijeron? A costa de otros. Exactamente. A costa del sufrimiento de otros. Porque no podemos fincar así nada positivo. ¿A qué me refiero, Ivonne? ¿Tú estás casada? ¿Por qué no te divorciaste? Lo que pasa es que mi pareja estuvo en la cárcel. Yo sé absolutamente todo. Salió hace cuatro meses, estuvo dos años ahí. Fue por medio de un accidente que tú te decidiste finalmente denunciar porque tu hijo casi pierde la vida en ese accidente, pero tú estuviste soportando maltrato y golpes durante todos los años anteriores a ese accidente. Y después también tu hijo fue víctima, ¿cierto? Porque cuando él fue a prisión... Y yo, vaya, ni me espero que se vaya a la cárcel. Desde antes, señora... Tenía miedo, Rocío. Al primer levantón de mano hacia un hijo o hacia mí, no es eso de lo que acordamos. Acordamos respetarnos y amarnos. Y si no va por ahí la cosa, estás ya agrediéndome y estás violando todo el contrato de matrimonio, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Yo tenía miedo, él me amenazaba. ¿De qué? Pues me decía que me iba a quitar a mi niño porque yo no tenía trabajo, yo no sabía nada qué hacer en ese entonces. Mis papás me quitaron todo el apoyo. Yo tenía miedo, Rocío. No sabía qué hacer, qué iba a hacer, cómo iba a sacar adelante. No tengo quien lo cuide a mi hijo. En ese momento no tenía quien lo cuidara. Pues yo tenía miedo. Yo no sabía cómo salir adelante. ¿Entonces por eso te relacionaste con Leonardo? No, con Leonardo es totalmente diferente. ¿Cómo lo conociste? Nos conocimos en una tienda. Estuvimos siendo amigos tres meses. Después decidimos empezar a salir juntos. Nos llevamos muy bien. Nos comprendimos, Rocío. Debido a eso... Lo que yo buscaba en casa no lo encontré. Desafortunadamente, ella estaba pasando por una situación también difícil, igual que la mía. Y de alguna manera hubo ese puente de comprensión. Rocío, cuando él hacía lo mismo conmigo, lo pensé muchas veces. Me marcaba y me pegaba. Lo pensé muchas veces. Araceli, yo no entiendo por qué ahora ella... Araceli, es tu esposo, pero ya se te fue. Yo lo pensé muchas veces. Sí, Rocío, pero ¿por qué no lo hizo conmigo? Ahora dice, ella sí me da amor y ¿por qué no me lo dio a mí y a mis hijas? Porque siempre estaba tu familia encima de mí, que un mediocre, y siempre les hacías caso tú. ¿Y por qué no atentaste cuando nos te pedí que nos fuera? Ahora, Araceli, ya que te gusta la palabra y por qué, te pregunto yo, ¿y por qué tú estuviste entonces al lado de una persona que siempre te demostró que no te amaba? No sé, Rocío, pero yo lo sigo amando. Sí sabes. Rocío, entre nosotros hay comprensión. Yo creo que sí sabes. Nos llevamos muy bien. Sí, pero Ivonne, Ivonne, si todo está lindo, ¿por qué no te has divorciado? Tal vez por la comodidad, porque mi pareja estaba en la cárcel. ¿Y eso es cómodo? Pues de alguna manera él a mí no me molestaba. El problema es con su esposa y con su hija. Pues mira, yo creo que es el momento ideal. Yo no sé si existe algún impedimento, Lupita, te lo tengo que preguntar. Si cuando este tipo de situaciones sucede y nuestra pareja, nuestro marido o nuestra esposa llega a ir a dar a la cárcel, ¿nosotros podemos levantar una demanda de divorcio? Por supuesto que hoy en día sí, Rocío, porque es divorcio unilateral, es una mera solicitud de divorcio. Claro, hay jueces que nos dicen, espérate que salga de la cárcel porque tiene que comparecer aquí, pero muchas veces le dan el trámite y sí decretan el divorcio, por supuesto, porque quien está privado de la libertad puede nombrar a una persona para que lo represente en juicio. Ahora, supongo que dadas las circunstancias y las condiciones en que se dio el encarcelamiento de Israel, que fue violencia y que el niño casi muere en ese accidente porque él iba alcoholizado y todo esto, le hubieran más dado el divorcio a la señora, ¿cierto? Claro, Rocío, por supuesto. Hay modos también de inclusive solicitarle al juez en el caso de Leonardo y de Araceli, solicitar la separación de cuerpos para evitar incurrir en delitos. Exactamente. Entonces, si todo va a tener, por supuesto, una solución legal para evitar incurrir en estas problemáticas de inmoralidad. Por no decir delitos, porque están... Pero mira, es que yo me quedé en la calle, en ocasiones yo ni siquiera tenía para transportarme, para ir a verlo a él. Yo, de hecho, a él no lo fui a ver a la cárcel, en parte por el rencor y en parte porque no tenía un peso, ni siquiera para tomar un metro e irme. Puros pretextos, creo yo. No sé para qué, porque entre más uno va poniendo pretextos, alargando la situación y dándole más y más vuelta a las cosas, más se complica y después viene lo peor. Yo estoy muy enojado con Ivonne. No nos hemos divorciado. Ella ya está viviendo con otra persona. Yo estoy muy preocupado por mi hijo. No sé qué es lo que pasa con él. Mi suegra, Zolapa, la infidelidad de mi marido, es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Y a propósito de suegra, yo necesito que pase a doña María de Lourdes y también que pase Israel, tu esposo, Ivonne, que sigue siendo tu esposo. Por favor, adelante, señores. Por favor, señora. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Buenas noches. Quise que estuviera Israel presente, sobre todo para que me contestes lo que te pregunté antes de irme a la pausa comercial. ¿Divorcio? Por supuesto que me quiero divorciar, Rocío. Estoy harta de que todo el tiempo me esté amenazando con que me quiere quitar a mi hijo. ¿Cómo te lo va a quitar? ¿Es verdad, Israel? Mira, Rocío, yo tengo dos años sin ver a mi hijo y tú no sabes lo que es estar así. Nunca fuiste a visitarme, nunca lo llevaste. ¿Qué hiciste para que tu hijo cuando menos quiera estar contigo, Israel? He cometido errores. Rocío, apenas nos encontramos. Por favor, tantito, Ivonne. Mi problema de alcoholismo, Rocío. O sea... ¿Las agresiones contra tu hijo también fueron problema? Sí, sí, Rocío. ¿Durante cuántos años lo agrediste? Por lo mismo de mi problema, este... Pero es que es una persona... Rocío, apenas nos encontramos en la calle y me volvió a pegar. Es que tú no la conoces, Rocío. ¿Qué? Él todo el tiempo me está diciendo que regrese con él. Yo ya le dije que no quiero. ¿Cuándo te volvió a pegar? El 5 de agosto. De hecho, fuimos a levantar un acta porque yo iba caminando en la calle y él me pegó. Fue tanto el golpe que hasta me tiró, me sangró la nariz. Ha sido dos años que no lo he podido ver. A ver, Israel, ¿qué es eso de que le pegaste, que la encontraste en la calle? Se pone como loca, Rocío. Yo le reclamo por qué está viviendo con otra persona. No se ha divorciado de mí, Rocío. No tuvo ni la delicadeza de decirme, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Y salgo después de dos años, Rocío, la busco con una de sus amigas y la encuentro. Pero gracias a su amiga, y la enfrento, ¿no? Le digo que quiero ver a mi hijo y me dice... ¿Para qué la quieres ver? ¿Para que lo sigas? Mira, tú no te metas, por favor, no te metas, ¿sí? He estado escuchando y la verdad, ¿cómo te quieres hacer responsable de otro hijo si no te haces responsable de los tuyos? Y te pregunto, señora, por favor. Por favor, por favor. Como sea, lo que se me ha dado a un niño, hijo. A ver, Israel, te pregunto yo a ti. Sí, Rocío. ¿Y con qué calidad moral vienes tú a exigir absolutamente nada? Yo lo sé, yo lo sé. Como ver a tu hija. Entonces, ¿y si lo sabes para qué lo haces? Pero es que vengo de una readaptación social, Rocío. No me digas, continúa readaptándote, papacito, porque ¿qué crees? Rocío, yo le tengo mucho miedo. No soy tan explosivo, Rocío. ¿No eres tan explosivo? No, Rocío. No soy la clase de persona que era antes. Tu hijo estuvo con Juan Carlos. El niño ha tenido varios intentos de suicidio. No vamos a entrar en detalles porque no queremos dar ideas. Tiene dos años que no lo veo. Pero, a ver, señor. ¿Yo? Si yo fuera juez, yo no te permitiría ver al niño, pero bajo ninguna circunstancia. Aquí los niños valen y mucho. Todos contamos. Para los niños, primero que ninguno. Señores, por favor. Bien. ¿Qué es eso? Claro, claro. Israel, ya tienes una segunda denuncia, Israel. Acabas de salir del reclusorio. Seguramente vas a volver a ir al reclusorio por violencia. Y bueno, Ivonne, tú eres también la que en gran parte has propiciado esa violencia. Hemos dicho en el programa que aquí, en nuestro país, debemos de tener cero tolerancia en la violencia. Es decir, hay que denunciar cualquier acto. Tienes ahorita la oportunidad ya de divorciarte. Ya el señor está fuera. Aquí hay una sanción para Leonardo y para Ivonne, para los dos. Aquí la sanción civil por no haberse divorciado y haber iniciado una nueva relación que es totalmente ilícita, es adulterina. Aquí la sanción es que no van a poderse casar cuando se divorcian. Ni tampoco van a poder constituir familia como concubinos por haber transgredido el orden social. Esa es la sanción que hoy en día se aplica para el caso que, como ustedes... ¿Nunca se van a poder casar? Perdón por interrumpir. ¿Nunca? No, es un impedimento legal. Haber cometido adulterio y que esté, además, legalmente comprobado. Y bueno, tienen un hijo de esa relación. Está más que acreditado con ese menor, con todo el respeto al menor, porque él no tiene la culpa de la forma en que fue concebido. Para él, por supuesto, no hay ninguna sanción. Todo el respeto y todos sus derechos como menor. Pero ustedes sí, definitivamente, y lo conveniente y recomendable, que lleguen a un acuerdo de divorcio, de guarda y custodia con los hijos, régimen de visitas y que sea supervisada para Israel. Y bueno, pues a dar la manutención, Leonardo, las obligaciones con los hijos no se extinguen. Lo hemos dicho, Rocío, se extinguen solamente con la muerte. Así es que apoyarlos, ¿de acuerdo? Juan Carlos. Dos cosas muy importantes. Primero, a ver si le explicas algo a Israel acerca de su hijo, ¿no? Ok, bueno, Israel, creo que el daño que causaste, consciente, inconsciente, alcoholizado, no alcoholizado, a propósito, no a propósito, ya está. Y es un daño gravísimo. No, como dice la señora Rocío, no voy a dar detalles de lo que ese niño ha hecho, pero sin embargo es un niño que está sufriendo, que hoy en día, discúlpame que te lo diga, a pesar de que se le ha inculcado, Ivonne, que felicito y reconozco esto, que tú sigues siendo el papá, no te ve como papá, no te ve como figura primaria, ha encontrado algo diferente en Leonardo, que se le ha presentado como su amigo, como pareja de su mamá, que eso también lo reconozco, Rocío. Claro. Pero sin embargo, para efectos de salud mental, ese niño ahorita no puede convivir contigo, discúlpame que te lo diga, hasta que lo sometamos a una terapia psicológica larga, porque así lo necesita, porque obviamente es un niño que puede resultar violento, puede repetir patrones, puede ser agresivo, ya tiene ciertos diagnósticos, ansiedad, trastorno de depresión en algunas ocasiones, es hiperquinético, es un niño que tiene trastorno de déficit de atención, y todo por un mal núcleo familiar. Y tenemos que entender, padres de familia, que las consecuencias vienen después de haber actuado así. Entonces, vamos a tratar a este niño, Ivonne, por supuesto, que te vamos a tratar también a ti, Leonardo, Ivonne, qué bueno que encuentran un colchón para todo esto que ustedes han vivido, pero discúlpenme, tienen que cerrar ciclos primero, después de empezar nuevas cosas. Y señora Araceli, tiene usted que entender en esto de cerrar ciclos, que desgraciadamente su pareja ya no siente nada por usted, y que su felicidad no debe de estar centrada en una persona. Está joven, se ve bien, tiene hijas por quien luchar, puede ser una vida distinta, y le vamos a ayudar también en eso. Cuenta con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, fíjense todo lo que sucedió por no hacer las cosas bien hechas. Ustedes, que se aman, no se van a poder casar nunca porque hicieron las cosas mal, pudiéndolas haber hecho bien. Y al final le cuenta a su esposa. Usted, señora, que ni siquiera he podido hablar con usted, yo sé que en algún momento tuvo una buena relación con la que todavía es su nuera, la madre de sus nietos, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué cuando Leonardo decidió separarse o cuando salió de la casa de Araceli y de sus nietas, ¿por qué no usted le aconsejó a su hijo hacer las cosas correctamente, divorciarse, buscar un abogado, y antes de empezar una nueva vida? ¿Por qué no lo hizo? Sí, yo se lo dije a mi hijo, le dije que hiciera las cosas bien, pero ella nunca se prestó a eso. No importa, señora. Nunca se prestó. Él una vez fue y le fue a decir que, bueno, que su relación ya no funcionaba, pero ella se negó y dijo que ella iba a seguir casada. Señora, paremos hasta ahí porque desafortunadamente van a seguir ocurriendo este tipo de cosas si no ponemos una hasta aquí, Lupita. Y tenemos que estar remachando. Por favor, Leonardo, no importa si una de las partes se niega a divorciarse, basta con que una de ellas solamente vaya e interponga una demanda de divorcio para que el juez nos conceda separarnos de esa persona. ¿Cierto o falso, Lupita? Totalmente cierto, Rocío. A partir del 3 de octubre del 2008 ya está en vigor el divorcio unilateral. Es decir, una persona que quiere divorciarse hace su manifestación de que ese es el deseo y se le notifica al otro, Rocío. Exacto. Sin necesidad de más. Y se preguntarán ustedes ¿y para qué volvió a preguntar eso? Pues porque parece ser que muchas personas todavía o no lo escuchan bien o no lo han entendido y tenemos que tener la información, señora. Porque si tenemos la información le podemos decir, mi vida, a ver, tú fuiste a hablar con ella, sí, te agredió, me dijo que no me iba a dar el divorcio, pero tú te quieres divorciar, sí. Ok, mira, yo escuché esto. Tú puedes demandar el divorcio si tú estás convencido de hacerlo y ya se encargará el juez de lo familiar en notificarle a la señora y reunirlos a los dos para decirle, oye, tu esposo sí se quiere divorciar de ti, y si hacen las cosas correctamente, no hay pretextos ya y lo mismo debiste haber hecho tú, mi querida Araceli, y lo mismo debiste haber hecho tú, Ivonne. ¿Cierto? Ahora, Araceli, de verdad, que no se te cierre el mundo. No, Rocío, yo nomás lo que pido es que tanto la señora con mi suegra, Ivonne y mi suegra, no nos insulten ya en la calle. Mira, yo ya entendí y si tú me brindas la ayuda con el psicólogo, voy a superar esto. Por supuesto que te la brindamos. Pero yo lo único que quiero, Raquel, que es mayor de edad, ella ya no quiere estudiar. ¿Por qué no? Pero tiene dos hijas, ¿por qué mantener? Rocío, solamente quiero que apoyes a mis hermanas y a mi mamá. Él tiene dos trabajos. Como yo le digo a mamá, que por mí no se preocupe, Rocío, ella es mayor y yo quiero salir de edad. Rocío, yo tengo dos trabajos. No, tienes que estudiar. Yo tengo dos trabajos. Rocío, pero si no nos brinda el apoyo a mi mamá, ¿cómo quieres que apoye? Raquel, muchas jóvenes, muchas, estudian y trabajan. Rocío, yo... Tienes que encontrar la forma. Raquel, todo en esta vida tiene solución. Las únicas personas que nos ponemos impedimentos para avanzar somos nosotras mismas. Tiene que haber una solución. Tú no eres responsable de la crianza de tus hermanas. Tienen que, a partir de lo que tienen hoy, buscar una solución. ¿Por qué todo el tiempo se están metiendo conmigo y con mi beba? A ver, señoras, señoras, todas. Yo no sé quién moleste a quién. Aquí mi suegra y Ivonne nos encuentran en el mercado y nos escupen. Y nos dicen que esto es lo que buscábamos. Y sus hijas siempre nunca me han visto como abuela. Entre todo lo que nos hace de él y nunca. Ella no le ha dado una... A ver, aparentemente aquí que una orden de restricción yo creo que sería lo prudente, ¿verdad? Por favor, Rocío, porque... Prudente y urgente, digo yo. Sí, por supuesto, Rocío. Definitivamente una vez que ya se presente el divorcio hay que pedir también, Rocío, que el juez señale una distancia para que no se acerquen ni se molesten en su persona, en su familia, en sus bienes, en su trabajo. Y poner esa orden de restricción y solicitar que los aperciba con multa para efectos de que, bueno, ya se porten bien, caray, porque son muchos reclamos y creo que ya no es tiempo de reclamos. Ya es tiempo de soluciones como tú siempre lo has dicho, Rocío. Y la solución es esa, que ya se divorcien, que ya se fije una pensión alimenticia justa y equitativa, Leonardo. No es lo que tú quieras, es lo que necesita la familia. Y con la señora tienes la obligación, es más, y vos no tienes derecho a pensión alimenticia por parte de Leonardo. Sin embargo, tu esposa, todavía tu esposa, Leonardo, sí tiene derecho a recibir esa pensión. hay que exigirla, Araceli. Gracias, Lopita. Bueno, señores, a partir de aquí no se va a hacer lo que a ustedes se les pegue la gana, sino lo que la ley dice. Siempre y cuando estén ustedes dispuestos a recibir la ayuda de nosotros, que tampoco en nuestra voluntad lo que se hace. Nosotros acudimos a la ley. ¿Cómo le hacemos con Israel? Porque yo ya no puedo seguir así. Ya te lo dijimos y no lo escuchaste, pero te lo repito después de que termine el programa. ¿Te parece? Te vamos a orientar, los vamos a orientar incluyéndote Israel para que sepas cuáles son tus obligaciones, pero también tus derechos. ¿Cierto? Porque tienes un hijo, pero hay que ver qué dice el juez si es prudente, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, que este es el momento para ver al niño y a ver la recomendación también que tú des, Juan Carlos. Cuentan con nosotros, señores y señoras. Y recordemos... Ellos tienen tantas mentiras ahora, Selly, porque siendo que mi hijo siempre ha ido... Le pido un favor, señora. Deja de vivir en el pasado. Para mí, ya no existe. Lo que existe desde hoy en adelante es una mejor vida para todos ustedes. Es de la única forma en como nosotros podemos pagar viniendo a este programa. Si se comprometen, nos comprometemos con ustedes. ¿Cómo lo que está? ¿Cómo lo que está? ¿Cómo nos dicen a nosotras? Le digo una cosa con todo respeto. Yo creo que ya entendí por qué usted no le aconsejó a su hijo. Sigue pensando en lo que pasó. No. Hay que pensar en lo que uno quiere que pase. Creo yo que sí hay que aclarar. Gracias, señores. Gracias a todos. Hasta mañana, señoras y señores. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Cerca de ti